¡Buenas! ¡Rai! ¡Rai! ¡La Cora! ¡La Cora! ¡La Cora! ¡La Cora! ¡Voy a la primera! ¡Ay, mira a Miki! ¡Viva! ¡Viva! ¡Chiqui! ¡Dale! ¡Dale! ¡Miki! ¡Nos vemos allá! ¡Nos vemos allá, bichas! ¡Dale, Miki! ¡Nos vemos allá, bichas! No, hombre, aquí nos vamos a dar. ¿A dónde? ¡Dale! ¡Nos vemos allá! ¡Ah! ¡Lataque! ¡Jajajajaja! ¡Ey qué buenísimo! ¡Hay diástico! ¡Dialísimo! ¡Tiffani! ¡Bruzame ¨Bruzame 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 ¨Bruzame¨ ¡¿Me traerás chocolate? Porque vos no me gustan a mí, ya sabés No, 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 no. con una frente de papas a ver mejor de una frente de papas buenos que tal bueno ahora Mickey bueno Mickey bueno Mickey ahora te paga hijos dale mami adiós bueno el recaudo a ver esta va buenas que tal buenas 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 que tal hola 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 don Jonathan verdad que si le trajeron los chocos si va yo cumplo camarada no puedo jaja solo porque esta la camara dice pero ya se comio como tres los puestos dije que no puede llevar como cuatro chocos no será así es no le creas solo uno me acordó no si como yo lo he visto aquel día le dije yo la dieta es sagrada no se puede romper ajá como no dinero pero no puede ver la frase ajá si no hola 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 ¡Cómalo! Vamos tirando una Lidia ¡Micky! Ahora me quiero casar Me pican Micky Me metemos brazos ¡Me metes a la maruca! Un diario no puede meter ¡Micky! El rescate El rescate El rescate En la patina dice ¡Micky! El rescate ¿Usted dice? ¡Se quema la lama! ¡No! ¡Se quema! ¿Y yo como ya tengo la pata? ¡Niño! ¡Hola! ¿Estás listo? ¡Micky! ¡Mira la camisa! ¡El fringol! ¡El fringol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas! ¿Cómo vamos con el pollo? ¡A darle un huevo al horno! ¡Vamos ahorita! ¡Ya van! dios mío qué rico de mirar eso que lo estamos ancochando porque para la chiqui hoy por ello por ahí me estaba contando que usted que el suscriptor le había gustado como ya grabado usted si no en serio pues iba no había bonita vacas y que por lo que era bien bonito Lidia, ¿va que si graba bien bonito por Lulo? ¿Va que si graba bien bonito por Lulo? ¿Que si graba? Ajá No, yo nunca lo he visto grabando Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, es que brilla No, es que... No, es que... Tal vez es que no sea brilla O sea... ¿Por qué vamos a poner unos cuantos a vos? No, 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 no Podemos ver la radio Solo es para que allí si hubiera ganado fuego, a la agua ni sería astronauta Yo siempre me la traigo ¡Jaja! bueno ¡Mónica! No, Paraguay no hiciera un fuente que hubiera ganado camino Lo que le ha gustado más es que tenia 3 km el podo que cameo, a ver Malo por Lulo Ya acabo la diversión, ya no van a reventar puestos ya, ya no quieren a pichos. Muchos quisieron los demás puestos. Viera que se ve todo eso, nada. Vamos a reventar las piedras aquí porque es peligroso. Que viste. Yo a la Lidia le quería reventar. Vamos pues. Estos amargados. Estos amargados. Allá afuera de Mónica, aquí no. ¿A quién le había soplado este? A mí me había soplado. Ay dios mío. Venganse, vamos, venganse. Beñita de Mónica, aquí afuera. Es que están bien cortitos de... 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 Qué bien raro vienen los puestos. ¿Puedes sentir? Tuvo a una de los puestos ahí. No, para nada. No, para nada. Pum... Y el pum 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 pum. Quédale, mira, vos y te... ¿A? Ya casi de ser, verdad? Un dólar y te da que te flote en la mano. Ni la pasan en la operación de la... La operación... La... Recuperación... la cara de la chiquita agarrita y la mata suegra aquí ve así tiene que quedar así eso duele hasta el oído aquí tiene que quedar así no, no lo tiré lejos, pero brinco 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 ¿Cómo? ¿Quieres venir a una explosión grande? ¿Quieres venir a una explosión grande? ¿Pero ahora le va la gasolina? ¿Aquel? ¿Aquel blanco? ¿Aquel? ¿Aquel blanco? ¿Al micro? ¿Al micro? ¿No hombre? ¿Al micro? ¿Al micro? Uy, le amarró un fuego ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¡Ay! Yo hasta yo pensé si te voy a dar la carita de... ¿Ah? Me tiembla la madre y yo no fue el vagarón fuerte ¿Qué fue la chavita? ¡No! ¡Usted lo va a hacer atrás! ¡Ah! ¡Métala! ¡Aquí veniste! ¡En el hoyo! ¡En la huevita! ¡En la huevita! ¡En la huevita! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? Hoy voy a hacer zapatos ¡Mire cómo rajó! El zapato Pongámonos ¿Qué van a hacer ustedes? Ni siquiera un mijito hace ¡Un mortero! ¡Diga si! ¡Vaya! ¡Pompe todo! ¡Vaya! ¡Póngalo ahí! A ver... ...que nadie tiene que venir ¡Ya sus topos ya! ¡Oh! ¡Está en un cuacillo! ¡En la grama! ¡No le llame la huevo! ¡No le le estoy dando yo! ¡No le llame la huevo! ¡Le digo a Pa! ¡Y le voy a hacerle así! ¡Lo pa! ¡Está malo! ¿Y si creas así o no? Sí, sí A ver qué están hablando Pero sí La chiquita repugnó ahí ¡Se lo pagó! No sé ¡El papel! ¡Se cayó en la grama! ¡Ah! No, pero que como no va descalza ¡No le pude pagar! ¡Si! ¡Así que! ¡Ay! ¡No! ¡No te llaman aquí! ¡No te llaman aquí! ¡No te llaman aquí! ¡No te llaman aquí! ¡A otro lado! ¡Ay! 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 ¡Aj! ¡Ay! ¡Y si fueran para abajo! ¡Y si fueran para abajo! ¡¿Cómo le llaman? Pues yo la tarro ¡Los que llevaban pan encima! ¡Ve! 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 ¡Pues hecho! ¡Al pantano pongamos limo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.